Y empecemos la campaña, nos vemos a Dow. Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos cartófel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Joder, Daniel, si eres todo un poeta y sin haberlo planeado te ha salido un pareado. Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo, como cooperar con el SOE, las Fuerzas Especiales Británicas. ¿Está pasando algo importante? Seguro que sí. Ha venido la iris. Hemos recibido informes de la Resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el SOE. Nombre del intendente. Se nos han adelantado un poco. No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la Resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. ¡No, hombre! La clásica misión de sigilo. Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzak. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Shh, 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 shh. Movimiento enemigo. ¿Para qué queréis? Más de un pelotón, sí, vamos. Tárner es su señal para avanzar. Daniels, como tú y sus manos hicisteis bien en Marigny, les daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. Todos al suelo. Silenciadores listos. Se la acabo de poner. ¿Para qué me lo quitas? Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Daniels, 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 Daniels. Bien hecho, Daniels. Ahora, gracias. A tu señal. Dispara al oficial. Hostia, esto es la clásica misión de Call of Duty. O sea, esto es la clásica misión desde Call of Duty 4 que la tienen que hacer... Jejejeje. En cada... En cada... Siempre. Es imposible que una campaña de Call of Duty no traiga una misión de estas. Hola. A diferencia que está oversimplificado. Nadie escucha nada. ¿Qué hacemos? Hola. ¿Cómo está usted? Cucu tras tras. Agáchate y avanza lentamente. Esto ya es búsquete la vida, ¿no? Tengo una curiosidad. No, vale. ¡Mierda! Vamos a dejar que los maten. Pero más o menos está bien hecho. Hemos disparado delante de una IA y el resto se ha galertado. No sé. Tenía la... La... Agáchate y avanza lentamente. La curiosidad de ver si estaba bien eso. Me voy por aquí. Es más fácil la cosa. O no. O sí. No, pues no. Vamos a dejar que nos revienten. Que sí quiero hacerle al sigilo para ver cómo es. Agáchate y avanza lentamente. Derecha. Espera a que pase el coche y ya está. Bueno, señor coche. Gracias por... ¡Hostia! Vale. Eso sí que no me esperaba. Vale. Esto parece el Wolfstein, ya. Sí, 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 sí. Este juego totalmente le falta un personaje carismático. Porque todos los que nos acompañan son bastante personaje genérico número uno, personaje genérico número dos, personaje genérico número tres. Le falta, no sé, algo. Porque no... Incluso el colega... ¡Eh! Está bien, pero... No sé. Le falta ese Ghost. Le falta ese McTavish. Le falta un personaje... No sé. Incluso dentro del... Del estereotipazo le falta... Algo un poco más currado. Lo malo de estas misiones... Que están... Suelen estar bastante guays. Es que le falta... Le falta algo. Mira ahí. ¡Ager Commandant! ¿Vas a volver aquí, en serio? ¡Te decides, hijo! ¿Vale? Yo no. Al final esta es mi misiones más de habilidad. Es de memorizar el... Ahí la... Al enemigo y esas cosas que... Que te ataco... De... Vamos. Por ejemplo, aparece este tío... Lo tumbas... Igual que antes. Ah, que aparece uno por la derecha. Bueno, vale, vale. Yo no. Este me lo voy a tener que cargar. ¿Vale? Te he tenido la cara de rojo y tal, eh. Wow, wow, wow. El lag, el lag, el lag. Y este lagazo tan random. Debemos entrar a una casa, ¿vale? Debe estar cargando el resto del mapa. Vale, tanto sigilo, tanto sigilo, para el final. No puedo dejar que escape. Está arrancando. Ah, hay que moverse. Enemigos en la oficina de correo. ¡Oh! Te vas a poner bien. ¡Voy por la izquierda! ¡No aguanta, amigo! ¡Coño! Cúbreme y tal, ¿vale? Esta es la clásica misión, la de rusea o muere. A ver, estoy tumbado detrás de un muro. Es imposible que tengas ángulo para darme. Ahora sí, vale. Ahora empezamos a jugar analitas. ¿Ahora qué? ¿Eh? Necesito munición, señor. Atención, Daniels. Y ahorita un botiquí. ¡Eh, Daniels! ¡Tengo humo y granadas! No, no. Que me dé el botiquín Zosma. ¡2.000! Dame eso. Me voy a quedar sin tiempo. ¿Me ha one-shoteado? Me ha one-shoteado. No sé el qué, pero me ha one-shoteado. ¡Fancio de planes! ¡Nos han visto! ¡No podemos dejar que se... ¡Arrancando! ¡Ah, hay que moverse! ¡Enemigos en la oficina! ¡Enemigos en la oficina! ¡Sotado! ¡Pero coño! ¡No aguanta, amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está andando tirando en streaming? Yo no lo veo. Ah, sí. Sí lo veo. Pues nada, hacerlo de la otra vez. Cambiar la resolución. Y vamos a Vamos a quitar el Sobremuestreo también de texturas Ah no, pues ya está Entonces que coño es lo que está Tirando Tampoco tienes tantos gráficos como para Tocar tantos narices Pero mira A ver si así dejas de tocar los Cataplines No podemos dejar que escape Está arrancando Hay que moverse Enemigos en la oficina de correo Ven aquí a su lado Pero a ver ¿Qué os pasa? ¿Por qué me odiáis tanto? Vale, sois nazis Ya lo estoy disparando Corriendo por la... Disparando de espalda Vale, sí El tren se marcha ¿Qué quieres que haga? ¡Hostia! ¿Dónde vas, perro? Ay, qué mono Ha pasado de saludar Venga, recarga Madre mía Poner un cargador Tío ¿Ya, Daniels? ¿Ya? ¿Ya te has quedado gusto? Vamos a tirar un metro por aquí Me one-shotarán ¿No me one-shotarán? Ahí la más Vamos a curarnos Hola Así como una MG Se nos apaña un poco la cosa ¿Avanzáis, por favor? No es por nada Pero estaría bien Que venieses aquí a ayudarme Y que no Luchase yo solo La segunda guerra mundial Al menos Daniels, Daniels, Daniels Daniels Tanto corre Ay, que tengo que conducir otra vez Qué bien Misión de persecución Qué película de este juego, por favor Pues seguimos por la carretera Y ya está, Daniels Daniels Aguanta Tiro, Jenkins ¿Lo ves? ¡Aaah! Estoy en ello Parece que había avisado un segundo antes Vale, tenemos que pasar Es que tres y dos estaban encima mío ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Aguanta! ¡Venga, Daniels! Conduce el coche de Daniels Daniels, Daniels ¡Daniels! Salta el coche, Daniels ¡Aguanta! Tira a la izquierda, Daniels ¡Pisa el acelerador, Daniels! Salva al puto mundo, Daniels ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! Bueno, que era esto de un raid Vale, Zusman, vale ¡Daniel, saca al perro! Zusman ¿Y si callas un poco, Zusman? Segunda Guerra Mundial Ojalá Ojalá Esto sonase Como el AMG-42 De verdad ¿Tú crees que te van a dar Con una granada, tío? ¿Cómo que tanque? ¿Cómo que tanque? Hay que llegar a la parte delantera Del tren ¡Sigue disparando! ¡Arriba! ¡No, no, no, no! ¡Panzer Frost, no! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Cállate un poco! Que me estás poniendo nervioso, tío Bueno Bueno El vagón Ese vagón no me gusta mucho No puede andarnos Si nos acercamos ¡Vamos, Daniels! ¡Tira la granada! Ay, y la metralla Nada Bien ¡Ay, la mao! ¡Ay, la mao! ¡El chip se cae a pedazos! ¿De qué coño está hecho este coche? ¡Mierda! ¡Daniels! Eso debe ser O sea Eso tiene que ser físicamente imposible Se han pasado Como tres Cuatro Cinco Seis Y siete pueblos Se han pasado O sea Se han puto pasado O sea, vale O Call of Duty Es siempre una firmada Pero esto Esto se han pasado Lo hemos logrado Hemos hecho historia Ojalá Stiles tenga su cámara A lo mejor hasta Pearson Nos deja tranquilos Cinco minutos ¡Cuidado! Seguidme Os llevaré a vuestro pelotón Disculpa ¿Quién eres tú? Una amiga Venga, vamos Una amiga o un león Sí, he tabulado Pero vamos a darle el punto de control Quería ver la cinemática Pero bueno No podemos quedarnos aquí Necesito ayuda Hostia Que ese era nazi Pensé que era Pensé que era Amaranth No, no Me ha durado poco la vida Mejor Mucho mejor Ay, la mao Tío Ay, la mao La flipada Chaval ¿Por aquí? Sí, por aquí Ay ¡Porre, fire! ¿Qué es eso? ¿Vos está en el CSGO? ¿Vos está en el vagón? No puede no ser nada Si no te quitas del medio No hay piedad Pero ¿De qué están hechos Estos nazis? ¿A qué estoy jugando Encurtido? Pero Madre mía Terminator 2 3, 4 y 5 Entonces Si sus malas Hacen más daño Jugador promedio De multiplayer Zosman Voy a necesitar un botiquín Así como dato Ahora tiene que tirar Humo para avanzar Ah, tarde Sus mi Ven aquí, hombre Necesito el botiquín Que lo tengo que pusear yo todo Hijo de perra Los, 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 los Perdón, 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 perdón Y como no Ignora a todo el mundo Menos a mí ¿Eh? Puto perro ¿Eh? No hay gente Que me tienes que venir A tocar los pies a mí ¿Qué hacías tú ahí? ¿Qué hacías tú ahí? Hola Rayo trueno No, no hagamos identificativos Creo que estos hombres son vuestros La buena noticia es que hemos alertado a todos los puestos avanzados enemigos de la zona Así que tenemos que largarnos ya Vamos No hasta que terminemos la misión No es así, comandante Ayúdenos a obtener información No sé cómo, pero Sus y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren Y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar llamada Ruso Es miembro de la resistencia ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? Los necesitaba para una misión en París También tenía una misión para nosotros Al volar ese tren ganamos tiempo para París Ahora la resistencia va a usar los papeles que conseguimos para infiltrarse en una fortaleza alemana Me apuntó Si les empieza a ir la flapa Si les está empezando a ir la flapa A ver, un segundito Vamos a ello Prata a ese tipo de comentarios, por favor, no, tío Agosto de 1944 Es la hora Vamos a eliminar París Los blindados franceses y la infantería americana Llegarán al alba Así que avanzaremos esta noche Vale A ver En la cantina Engranudadas cinemáticas Las empeora bastante Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación Atacar directamente su corazón Con los documentos que sacamos del tren Rousseau y yo nos haremos pasar por oficiales alemanes para infiltrar Por aquí, caballeros La guarnición está al mando del SS1 Politzelfierer Heinrich Joder Cuando no me encontró Tenía nombre largo Luego a por mi marido Y después a por mi hijo Esta noche Todo lo que hemos perdido Todo por lo que luchamos Significará algo Recuperaremos nuestra ciudad La guarnición Nuestro contacto nos dará a los explosivos Cuando volemos las puertas Será la señal para acercarse Contamos con vosotros Bien, chicos Allá vamos Los cartofos no se rinden fácilmente Si sobrevivimos a Pearson Sobreviviremos a cualquier cosa Luché junto a él en Caserín Todos deberíamos ser así ¡Oh! ¡Oh! Pero primero Entraremos en la boca del lobo Tenemos al cabo la mebotas ¡Oh! ¡Oh! Ay, que ahora voy disfrazado De eficiente soldado alemán con un cuchillo en la mano Ya voy con el cuchillo en la mano, ya voy en plan En plan Los, los, los Ah, what Soy una Soy Gerda Ah, que me la tengo que revisar encima Ah, vale Ger, lol Vale, me tengo que, soy de Hamburgo Franz Spiegel Documentos de viaje Y tal ¿Quién coño soy? No me voy a acordar de nada, pero bueno Oh, ya no podré escuchar Daniels cada tres segundos ¿Quién te envía? A Spiegel Bien Pase lo que pase Cuando hagas el intercambio Conserva el maletín en tu poder en todo momento He llegado hasta aquí Y estoy segura de que voy a acabar esto Bueno, una misión Algo diferente Ah, mira, puedo revisar mis cosas Hamburgo Franz Spiegel Me comentas el viaje Y ahora mismo me van a parar Por supuesto Y ahora me preguntarán Cómo me llamo O Alguna chorradita de esas ¿Lo ves? Documentos de viaje No me voy a informar Pero tus papeles parecen en orden ¿Pueden seguir, Fronanz Spiegel? Nada ¿Qué vacío está esto? Lleva uniforme gris de oficial Dime santo y señal Berlian Berlian Venga Eso, hablemos en inglés En vez de una fortaleza nazi Vale, tenemos que buscar a Fischer Price No puedo ir para arriba, supongo Este es un don nadie Tampoco vale nazi ¿Qué es esto? Un documento Todos los sótanos reservados como área de descanso Recreo Alán Norte Para uso exclusivo de mandos Y Vale, pues necesitamos ir al Alán Norte, supongo ¿O no? Entschuldigen Sie bitte Ah ¿Bragen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstliet erzählt Wissen Sie was das ist? Das ist ein Gedicht das die Resistanz verwendet Davon zu sprechen kein Ärger Ups No era este Y una mala otra pregunta random Hostia, era Heinrich Es el despacho de la segunda planta Yajoy Ven, anda Hasta Segunda planta Vale, vale, vale Ya Capto la indirecta Vamos a echarle un pis He de ahí Coño ¿Qué es esto? Ah, no te acuerdo Sin más Hola Pues nada Teníamos que ir Seguir buscando Alguien con un traje Puedes probar con la de atrás Vale, pues nada Mis aguitos, eh Sí, no No he buscado ni un coleccionable En todo el juego A mí los coleccionables La verdad que me dan bastante mal Hola Te voy a robar así un poco Venga, hasta luego No sé yo si esto lo tengo que usar ahora Primero vamos a ver si encontremos Al cartofen con el que teníamos que hablar Bueno, traduce, por favor Tras realizar el inventario del Arsenal 5 Confirmo que han desaparecido 16 cartuchos de dinamita Dos temporizadores y barrios de donadores Y a nadie le parece extraño que alguien quiera reventar esto por los aires La escalera detrás Hola Uniforme gris oficial No vas a ser tú, pero bueno Primera se te pregunta ¿Ves? Ahora me coge los papeles y me hace otra puta pregunta de mierda Gracias Esto es usted un cielo Es usted un cielo nazi Tú tienes cara de americano No, es que va Tú tienes cara de muy nazi, tío Tú tienes cara de muy nazi Ah, pues no Al final hemos dejado de perder el tiempo A ver, Fisher Price No va a haber nubes, eh Que te veo con cara de golfo Pues tienes cara de muy nazi, tío Vale No deben vernos juntos Nos reuniremos en la sala de guerra Ok Vamos a ir al despacho de Adolfito Las podemos meter en el despacho del superjefe ¿Froland? Está guay hecha la cara De nada Vamos a ver los documentos Unos documentos super secretos He llevado a cabo una investigación sobre expresivos y parecidos Los expresivos son Fisher y Walter Empecemos por Gerber Es nuevo y será más fácil interrogarlo Con Fisher debemos ser más cuidadosos Una concesión falsa podría traernos problemas Pues ya te tienen fichado, tío Ya verás Al final va a salir todo mal Y vamos a tener que salir de aquí A tiros Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? A sugerterraform Verzeihung, Herr Kommandant Ich wollte gerade eine etwas frische Luft schnappen Ich bin Gerda Schneider Ich komme aus Berlin Um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen Fräulein Schneider Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört Es war in Cambridge Oder? Ja, das ist richtig Wenn es Ihnen jetzt recht ist Kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen Da kommen wir Noch sicher Tú no tienes cara Tú no tienes cara Tienes cara de británico No de nazi, tío Vielen Dank Dankenme sehr noch nicht Fräulein Schneider Ahora Si no es molestia Quizá podamos conversar en su idioma Como seguro sabrá La práctica hace la perfección Si termina Yo casi prefiero que te quedes en alemán Me gusta más Casi prefiero que me hables en alemán Herr Gruber Así que la ha enviado Para que organice mi marcha Me siento tan honrado Si Herr Gruber quiere que vuelva a Berlin Si Fäulein Schneider Si, si, si Yo creía que era Herr Spiegel No, 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 no No Bueno La única constante es el cambio Lo único que podemos hacer es adaptarnos Está muy seria Soy una nazi Soy seria Por mi regreso a la patria Francia se merece todo esto Por lo más sagrado ¿Cómo echaré de menos la comida? A mí no me fascina mucho la comida de Paredes Pero bueno Ese pajarillo Tan pequeño y delicado Los ojos Se le sacan Para que pueda cebarse Y luego Se le ahoga en coñac Muy ingenioso No sé No sé Que echaré más De menos Saborear Su dulce Carne No, sacarle No Como se agita Al morir Pensé que era sacarle Los ojos No, no Soy un nazi Muy malo Me gusta matar Pajarritos Apuñálalo Apuñálalo Ay ¿Por qué? ¿Y el boli espada ese raro que tienes? ¿Qué? No le podías En el cuello Joder Que se desangre como un gorrino Ya está Y no grite Primero el cuello Y luego resto Vamos a obviar un poco Nada Pues ahora soy una espía nazi Perdón Una espía Estoy espiando nazis Toda la llena de sangre Si ahora me he parado Digo que estoy en sostía Este mes Sé que es un chiste muy básico Pero Supongo que ya se acabó La cuartada Creo Vamos Es un calozuti Tampoco le voy a pedir mucha lógica Ya voy Aunque querremos Que nuestros soldados descansen Está prohibido jugar al billar Cuando haya reunión Ha representado varias quejas Por exceso de ruido Durante las reuniones Mejor no estará mal Así que era Era un cielo Este tío Era un cielo Era En serio O sea En serio Me acabo de Pintar entero de sangre Y a nadie le importa Bueno Me siento aquí En plan Hola Tu colega Tu colega Ha tenido un accidente Con una botella Si no te importa Venga Venga Hasta luego Se van a cargar al nazi Bueno, nace y bueno. Bueno, nace y menos bueno. Menos malo. Ay, toma mi papel, joder, si que quieren... Uno de esos días... No puede ser, tío. Que... En fin, en fin, en fin, Carlos Tutti, tío. Te has superado, tío. Vale. Vale, ahora tenemos que hacerlo en sigilo a tope. Oh, una Luger. Vale, tenemos que llegar... Ahí. Le metes en la cabeza a un tío. Matarme, anda, matarme. Dos... Disparos en la boca y no se muere. Debo ser discreta. Vamos a ser discreta, anda. Vamos a ser discreta... Fuego de la... Ha sonado una puerta... Vale. Ah, que había ido un nazi. Le ha pelado muchísimo, parece ser. Bueno, parece ser... Lo de coger la llave, al final, es la llave que todo lo abre. Vale. Demasiado expuesta. A ver, Fischer Price. Vamos. Toma. Toma. Lo siento, es que estoy en uno de esos días. Voy a morir según me gire, ya verás No pasa nada A ver, tú Vale, parece que tú sí te mueres un tiro a la cabeza Lo que hay que hacer es disparar medio cargador Y ya está, todo solucionado Bueno, a ver si ha muerto de una ¡Ay! ¡Ay! Venga, Fischer, anda ¿Qué no tenemos todo el día? ¡Arriba! ¡Ay, la mao! Planta la carga No, porque la vemos en la cara Vamos por los edificios, yo creo que vamos a ser más cómoda, ¿verdad, cariño? ¡Au! No, no, demasiado rush Bien, vamos a... ya que está, vamos a ver Esperamos a que pasen estos dos parguelas Entramos para que cargue el street Ah, amigo, vaya tontería Hola, Herr Comandant ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Por qué investigas como si todo fuera sospechoso? Eficiente soldado alemán Ahora sí, ¿no? Ahora sí usas la laguita de los cojos De momento Hola La clavas bien, ¿eh? La clavas mejor La clavas, pero muy duro Yo no, también no sé Yo no me gustaría ver Es que es súper fácil Estas misiones, tío Pero cuando te detecta que es como ¡Ale papiras! ¡Ya, joven! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Que ha funcionado! ¡Hola! Ah, conductor de camión Espero que no le importe Que esté explotando todo Armas rotas en el multiplayer.exe ¡Oh, la FG-42! Tiene ganas de usar esta arma Esta arma sí que vio poco la guerra Tanto esta como la FG-44 Lo siento, Leo No, sí, sin querer Me gusta, me gusta ¡Volver a casa! ¡Putos boches! ¡Ella! ¡Dame munición, Capitán Pescanova ¡Munición, señor! Toma, Daniel Gracias Voy a lanzar una granada de humo ¡Epa! ¡Epa! ¡No me han tocado la partida Vas tú Y me disparas Mientras saltas Con una precisión Quirúrgica Y siendo el último De un pelotón de avanzada Tengo un botiquín ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! ¡Buscan o barcula! ¡Presionad hacia el puente! ¡Ya casi estamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Branco a tiradores dentro! ¡Primera planta! Vamos a poner la bar un poco ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Parecino! ¡Qué no eres, Daniel! ¡Qué no eres, por favor! ¡No tienes que dar partido! ¡Daniels, munición! ¡Abajo! ¡No se te hagan un día, si no! ¡Disparad! ¡Coño! El esternecimiento de los cojones Te mueres, gracias A ver, el siguiente ¡Ey! ¡Au! ¿Qué hace el yayete este aquí? Disparando ¡Yayó! Necesito munición, teniente Necesito el botiquín No lo necesito, pero lo quiero Vale Ahora sí lo necesito Es que es cosa del payday Es brutal, tío ¡No paréis! ¡Oh! Una triple, chaval Voy a subir este clip a YouTube ¿Por qué el cohete ha ido Hacia arriba Porque le ha salido de la polla Atentos a los destellos Voy a lanzar una granada de humo Más cartofen muerto Vale, vale, voy ¿Para qué me abres el mapa Si me lo limitas otra vez? ¡Ay, la ma! ¡No, no, no, no! Y se te ocurra disparar, ¿vale? Ahora Dispara si quieres Me flipa mucho Me flipa mucho el aire ¡Oh, chaval! ¡Clipazo! Otro humete Para que se relajen ¿O qué? Luego pelas una granada por ahí Y deberíamos tener la mitad del trabajo Hecho ¿Dónde vas tú con el MG, Antoine? ¿Me apoyáis alguno, por favor? Y otra Lo de que Tengas que pusear tú el primero Porque si no, no avanza la ida Sumado a que Aunque puseáis muchas veces Se quedan atrás Porque le sale de los huevos Toca mucho la moral, tío ¿Me vais a seguir disparando Otra vez del humo Dándome sin fallar? ¿Esto qué es? ¿El CSGO? ¿Ahora? Os veo enfadados, eh No No ¿Vais a pusear hoy o qué? Granada en camino Ahora ya Cuando has entrado tú Ya ellos dicen Oye, pues Mira, Daniel Es que Gracias por hacerme el trabajo Que ahora vengo Y nos echamos unos fifitas, tío ¿Eh? Hola Hola Vale Ahora tenemos que despejar Y defender La deliciosa fortaleza alemana Vale No nada Una trench gun Para asaltar un No sé Edificio De nazis Ey, 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 ey Hola Estoy rodeado de humo Pero te dispararé perfectamente Porque soy un Perfecto soldado alemán Y Carlos Guti Venga, va Darme trabajo Al menos han quitado El puñetero cliché De Las cámaras lentas constantes Que a mí ya se me hacía gargante Dame, eso es mí Otra vez En serio Otra vez En serio Vamos Llegan revuertos enemigos Vamos Ahora voy Eso es mí Mientras no se disipe el humo Te voy a disparar aleatoriamente Para que no me one-shoteen A ver si se le veía un poco Ahora sí, ¿no? Daniels 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 Mata nazis Daniels Sálvame Daniels Pon la bomba Daniels Ahmant ¿Qué coño haces? Por aquí Aquí tienes Al suelo Al suelo En una rendición Suicida o qué Pues vaya Ahora tengo que ser el mejor Franco tirador E-West ¿O qué? Podrías darme una MG Y dejaras de mariconadas Están tirando humo en la calle Aquí vienen Daniels Dispara al conductor Todos los demás Esperad a que estén al alcance Buen disparo Este me gusta más Ametralladoras Abrir fuego Que no se acerquen al puente Poing Poing Recargando Poing Poing Si se moriese Así lo haría Counter sniping Zuzman ¿Quieres dejar de dar tanto por culo Y ayudar un poco ¿O qué? Hombre La semioruga no puede hacer mucho Pero con la torreta sí Vale Igual no Granada en camino Granada va Joder A ver qué pesaditos estáis ¿No? Sí, sí, sí Yo lo hago ¿Vale? Primero me voy a curar Tranquilamente Segundo Le voy a devolver el favor aquí al colega Bueno Vienen todos por el mismo lado No son mucho problema Oye Oye Que me levanté más de la cuenta Daniels Vale Creo que van a ganar un poco de terreno Hay que seguir de aquí Usemos Vayamos en dirección Justo a la cara del enemigo ¿Por qué? Porque eso es huir ¿Por qué entonces Call of Duty Tiene que estar en la fase de ¡Ah! ¡Me arrastro! ¡Ah! Y con dos cojones de pie Con dos cojones de pie Y no volváis Que este es mi barrio ahora ¿Vale? Chicos Unos fifitas ¿Eh? Ahí de trunks Lo logramos no ¿Vale? Lo logramos no Tú te delimitaste A hacer el puto vago A... 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 Oye, puto No te tramo ¡Y por qué te sopia la de mi no! Buen trabajo, chicos Muy bueno Lo hicimos Las fuerzas de De Gaulle entran en la ciudad Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo Eh, Daniels, ¿crees que aún habrá jovencitas buscando algún soldado guapo? Lo siento, colega Fue solo para subirte la moral Lo dice ahora La ciudad de la luz Al fin Algo que celebrar, ¿eh, Crowley? No hay vuelta atrás Francia recuperó París Esto aún no se ha acabado La guerra sigue Vamos, Pearson Concedales esto Para eso está Tarder Muy agradable, como siempre Nunca olvidaré la captura de la guarnición y haber participado en la liberación de París Dios, si hasta creo que he visto sonreír a Pearson Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el ring Ha perdido un poco de fuerza en la campaña Menos en este punto Eh Eh La misión empezó bien Pero no terminó tan Tan bien Vale, pues tenemos daño colateral Que será otra misión Que evidente Ah, mira, ya estamos entrando ahí A los Baisos Bajos Y a Germany Para pusearle al rey No sé cuántas misiones quedarán Porque como no hay manera A ver, quedan dos Que quedarán para el siguiente streaming Así que vamos a dejarlo por aquí Que además quiero recortar y editar un poco un par de momentos de Este Mmm Aquí Muchas gracias por vuestra compañía Dejar un buen corazóncito Y nos vemos En, no sé Seguramente sobre las 3 y media en YouTube Con la versión editada del streaming de Nioh Eh Luego Seguramente O esto No lo sé Y Evidentemente no va a ser todos resubidos Eh Y no sé Tengo un par de cosas en la cabeza que igual grabo ahora Adiós Culebras Eso sí No va a dar más este minso Lo voy a tomar Con un poco de No va a dar más este video ¡Ok! También van a ser